¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Posteriores! ¡La cancha de Super Campeón! ¡Está mejor que la cancha de Super Campeón! ¡Ehh! ¡Pito la quinta! 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 ¿Qué es eso? ¡Para la estabilidad del hombro, profe! ¿Así estuvo? ¿Verdando ahí? ¿Ahí? ¡Al sábado! ¡Al sábado! ¡Apoyate contra un árbol! ¡Contra un árbol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La otra vez cuando el poker le puso un poquito de críes y le cantó. La primera que le pone máquina que va a chocar todo. ¿Qué pasa? Que se va a escuchar un poco de polla picada. ¿Con el fuego? A ver, eso es poquitín. Yo no comparto, pero es linda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale, moro! ¡Mampi! ¡Ya te vas! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, va, va! ¿De qué pregunta? Puedes ir. Venga vieja. 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 ¿Y el último sí? ¿Y el último sí? Sí, pero hemos sido muy pesados. No los conozco, pero último ahora, ¿de lo reciente? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? No, 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 no. ¿Qué se hacen al más fuerte? Sí, no sé, algo de eso. No le da, bueno. No, 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 no. No estoy inventado. Va a ser, va acá. No hay pocas nueces. No hay pocas nueces. No sé. No hay pocas nueces. No te vas a ayudar. No me convence. Lo unido en el medio. Yo le doy mi seguro. Y yo me... Es más tranqui. ¿Qué medio? Si no vamos. Es más tranqui. Es más tranqui, pero... Gracias por ver el video.